Aplausos Porque la suerte es simplemente una fórmula Es la oportunidad cuando se enfrenta a la preparación O sea, lo que estoy diciendo es que es un pensamiento optimista ¿Por qué? Porque no depende de la intención de ti Depende de cada uno de ustedes Yo he trabajado en una gasolinera Y haciendo mi maestría Cuando el señor de un colón se me acertó y me dijo ¿Tú sabes hacer esto? Yo no sé qué era esto Y yo le dije, sí, yo sé hacerlo ¿Tú sabes por qué? Porque vi mi oportunidad para poner mi conocimiento en práctica La suerte no existe, depende de ti Y lo otro que le puedo decir Y lo otro que le puedo decir Que también es fundamento en mi vida Tú puedes perder los dos Puedes perder el dinero Puedes perder la familia Puedes perder tu casa Lo que nadie te va a quitar Nadie Es lo que uno tiene aquí Lo que uno tiene aquí Nadie te lo quita Y ustedes han recibido el contenido por este proyecto Gracias a todos ustedes por haber ganado la oportunidad Y ahora vamos a hacer uno regalo Regalo ¿Qué es lo primero que vamos a regalar? Vamos a regalar 20 dólares tickets Para que vayas a visitar a Chile Pero eso es para mí, ¿no? 20 dólares para Chile El primer número Oye, esto lo vamos a hacer rápido Por si acaso alguien se fue Darle la oportunidad a otra persona El primer número es 4, 2, 8, 7, 7, 9, 1 Rápido Escuchen Vuelvo 4, 2, 8, 7, 7, 9, 1 7, 7, 9, 1 7, 7, 9, 1 Nadie lo tiene 3, 2, 1 Y vámonos con el otro 7, 6, 30 7, 6, 30 A la 1 A la 2 Nadie Otro Oye, son los últimos Vamos a ver los últimos 4 números Los últimos 3 números 7, 85 7, 85 7, 85 ¡Eso es! Mira, ganamos unos cuantos de Chile Así que seguimos regalando 7, 60 7, 60 7, 60 Para acá Otro de Chile Yo Yo con la tómbola La tómbola Mira que ya dice la tómbola Oye, 6, 94 6, 94 Estás, estás 6, 94 Vamos a ver los últimos Vamos a ver los últimos Mira 7, 35 7, 35 7, 35 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Ya lo eché Ya lo eché Si vuelves a salir de vuelta Porque lo eché sin querer 6, 7, 1 6, 71 6, 71 ¡Sí! ¡7, 67! ¡Eso es! ¡Eso es! Ella está bajo el número Te lo llevamos On the border Ahora vamos pa' Vamos a comenzar 0, 56 0, 56 0, 56 Ahí Mírala ahí 6, 35 6, 35 6, 35 6, 35 ¡Eso es! Amigos, ahí tienes el regalo de la novia Ok A ver Está ganando Está ganando 7, 93 Macarroni en grill 793 Otro, 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 otro 640 640 Claro que vamos, con que vamos ahora Macarroni 623 469 469 60 dólares del caribe para desayunar 620 620 620 a la una Oye, esto está pegado Si vuelve a salir de aquí Es culpa de ella 682 Oye, que Johnny Torres es un cambio de imagen, corte de cabello, pintar las uñas, no se puede ver. Ok, vamos a irme por ahí y que ustedes lo saquen. ¿Vamos a irme? ¿Qué va a irme? ¿Qué va a irme? ¿Qué va a ser Dios? Vamos a irme, escúchenme. Escúcheme, es mucho regalo. aquí tenemos una voluntaria de esto es como escuchar 6 6 0 660 660 nadie 660 660 660 660 660 8068 514 por el regalo y aquí se lo entregar el seguro todo su vida una suscripción a la revista y más 982 982 982 7 8 9 789 789 nadie por ahí vamos con los otros sí, 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 sí ve ella si va a estar contenta después que me escribiste en Instagram en Twitter en todos lados ahora te ganaste un premio ¿viste cómo me acuerdo de eso? me escribió se tomó un foto conmigo me robó un besito está pasando ahí díselo díselo 5.30 5.30 5.30 buena vida ven para acá la primera foto que me tomé en el día de hoy fue con esa señorita que está ahí verla ahí 997 997 997 997 ven para acá aquí conmigo va a ganar si tenemos premio un coaching un certificado de coaching de universidad para su carrera esto es buenísimo esto es buenísimo mientras más conocimiento nosotros tengamos mientras más conocimiento tenemos mejores decisiones podemos tomar en la vida 755 755 ven para acá yo pensaba que bingo 676 6 6 6 6 7 7 Que no pande el público, que no pande el público. 9.74. 9.74. Nadie. 3, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9. 6 55 volvemos 7 7 32 32 605 605 605 605 605 6 5 2 6 5 2 ¡Una! Te voy a hacer una pregunta del mundial Si no me la conté, me perdiste Y ahora nos vamos con la camiseta ¿Quieres camisa original de la vida? ¡Sí! ¡Cero, cero, 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 Seguimos regalando 6.39 9.99 Ya lo ovió, lo ovió, lo ovió 0 67 6.37 6.37 6.37 6.38 6.85 Tienen que jugar la batería para las tres, para las cuatro la revancha, todo Miren, miren, miren 0, 38 Uy, qué bueno, de ahí se le dice el café, listo ¿Cuándo? Mira, me dijeron que yo voy a modelar la taza ¿Cómo se supone que no modela la taza? Vamos con 6,29 5,19 5,19 5,19 7,20 6,.7 5,19 7,19